¿Cómo están mis queridísimos? Cabezas de Nepe, bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Oigan, resulta que ahorita Corea del Norte acaba de mandar más misiles que ningún precedente que haya tenido en la historia. Ten en cuenta que yo la verdad no sabía, pero en los últimos meses nos han demostrado que una de las maneras en las que los países empiezan un conflicto es intimidando. Pero no intimidando con amenazas, cosas directas, sino intimidando de la manera menos atrevida del mundo, que es mandando misiles al mar sin decir nada y sin dirigirlos a nadie. Es como si quisieras pelear con alguien y en vez de decir, hey, ¿qué pedo? ¿Qué quieres pelear? Llegas y empiezas... Y así lo tienes junto y empiezas... Así es básicamente lo que están haciendo los países. O sea, llegan y tiran misiles cerca de un país, pero no dicen nada, no hacen ninguna declaración, nada público, pero pues obviamente los del otro país empiezan a poner tensos, porque a ver, no es lo mismo que llega una persona y empiezas a soltar golpes al aire, que dirías, este güey es pendejo, a un país que sí tiene bombas nucleares, que te puede matar. Entonces sí, ha de ser un poquito... Tal es mi ejemplo, no fue el más indicado, porque creo que sí te va a poner un poquito más nervioso que un país empiece a mandar misiles cerca de tu mar. Pero es que resulta que ahorita ya para lo que va de las últimas semanas, Corea del Norte ha lanzado 25 misiles muy cerca de Corea del Sur. Ten en cuenta también ahorita que Corea del Sur está de luto y está muy triste por la tragedia que pasó, que les platicé ayer de que muchas personas se empezaron a aplastar y murieron 150 personas. Entonces ahorita no es un muy buen momento para empezar a lanzar misiles, pero bueno, el caso es que también tuvieron que contestar. Entonces Corea del Sur también mandó misiles al mar y al final, quién sabe, tal vez uno de estos puede fallar, uno de estos se les puede ir y que impacte en una costa o que mata a alguna persona y en ese momento es literal guerra inminente. Entonces, mira, estamos tan concentrados con el tema de Ucrania y Rusia que no nos estamos dando cuenta que también hay otros países que también pueden empezar una guerra. Imagínate que al final empieza la Tercera Guerra Mundial, no por el desmadre de Rusia y Ucrania, sino por otra tontería que pasó en otro lado, que es Corea del Sur y Corea del Norte. No tontería en el sentido de que, bueno, entendieron lo que dije, ¿no? Luego, Disney Shanghai. Yo ni siquiera sabía que había un Disney ahí. Disney Shanghai acaba de encerrar a más de 400 mil personas, que por cierto, 400 mil personas en un parque es porque le va a ir bien, ¿no? Por culpa del COVID. Esto parece 2020 y tal vez en este momento estás diciendo otra vez otra noticia de 2020, qué hueva, pero es que eso es justo lo que me llama la atención. Que a día de hoy siguen existiendo noticias de este tipo, resulta que es porque China se tomó muy en serio la imagen mundial que tenían por culpa de que ahí inició el COVID y que después se supo que tal vez sí fue que realmente se les escapó un laboratorio y no tanto lo que decían del mercado con el murciélago. Entonces, yo creo que por eso como que actualmente siguen mostrándose muy preocupados por el tema, pero yo creo que es un tema más de dar una apariencia mundial que realmente les importa el tema y más a día de hoy. Pero el caso es que muchos visitantes, o sea, literal miles, cientos de miles de personas estaban en Shanghai, en Disney, ya sabes, ahí conviviendo en los juegos mecánicos y todo, y de repente cerraron a las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche los empezaron a dejar salir. Le tuvieron que hacer pruebas de COVID en ese momento. Imagínate la hueva de que tú dices, hoy es el día, ya paré mi viaje, voy a la Disney Shanghai, llegas y te toca esperar casi 12 horas para que te hagan una prueba de COVID y al final, pues bueno, ya vete a tu casa a dormir. Imagínate la hueva. Si ya sea que sea tu primer día, un día X o tu último día, imagínate de verdad la mala experiencia que te llevas. Y pues nada, para que vean que hay otros lugares que siguen tomándose muy en serio eso y para que valores que no haya pandemia o, bueno, no pandemia, sino confinamiento en tu país, porque la neta sí que hueva. Luego, los policías peruanos acaban de ser famosos, hay que aplaudirles en el resto del mundo, si estás viendo este video en cualquier otra parte que sea de Perú, igual si estás viéndolo en Perú, un saludo, cre cre. Pues resulta que ahorita se están haciendo virales cuatro policías de Perú porque se disfrazaron de los Avengers para poder capturar a una banda criminal que tenía cientos de bolsas con drogas, almas, niños, o sea, una banda de verdad poderosa porque se disfrazaron de Avengers. A ver, no es como que... Yo cuando empecé a leer la noticia dije, ok, deben ser policías que se quisieron disfrazar de Avengers como haciendo justicia por mano propia y empezaron una unidad fuera del gobierno para poder capturar gente. Pero no, resulta que esta es una táctica que hace la policía, literalmente, donde lo planean durante tiempo y aprovechan Halloween para poder disfrazarse y poder pasar desapercibidos. A ver, tú ves a una persona normalmente caminando normal, imagínate que tienes una banda o tienes algo turbio y ves de repente a cuatro personas medio disfrazadas, dices, algo raro está pasando, mejor hay que salirnos o cuidarnos. Pero en Halloween ves a cuatro pendejos disfrazados de Avengers y dices, bueno, son unos señores tetos que están ahí disfrazados y no pasa nada. Pero resulta que debajo de sus disfraces tenían chalecos antibalas o tenían armas, quién sabe qué tenían, pero el caso es que lograron capturar a esta banda. Algo que de hecho pasó también en Perú, justamente en el 2020, cuando dos policías se disfrazaron de Elfo y de Santa Claus también para poder agarrar despistado a una persona. Y la neta está cagado, o sea, el hecho de que hayan tenido esa creatividad. Y esto es algo que yo siempre he dicho, siento que en Halloween específicamente la gente se puede disfrazar de asesino o algo así y realmente cometer crímenes y la gente va a creer que está disfrazada. Es como algo muy peligroso. Son de esas cosas que te imaginas que podrían salir mal y quién sabe por qué no salen mal o por qué la gente no lo hace. Otra cosa que también me llama la atención, cambiando mucho de tema, pero también lo tengo que decir, es imagínate la persona que inventó el servicio a domicilio. O sea, la primera vez que alguien empezó a decir, oye, mira, llamas y sin pagar ni nada mandas a una persona, preparas la comida, mandas a una persona, haces que pierda tiempo y todo para llegar. O sea, si a mí me hubieras propuesto esa idea, te diría, imposible que eso funcione. La gente va a hacer bromas telefónicas todo el día y nunca va a funcionar. Y realmente casi nadie lo hace. Entonces, me llama la atención igual con esto. Creo que la idea de disfrazar a gente y que estén literalmente... O sea, imagínate, alguien comete un crimen en Halloween, imposible saber quién fue. O sea, todos con las caras tapadas, cámaras de seguridad llenas de gente. Imagínate, nadie sabría. Entonces, digo, estoy dando tales aquí a ideas, pero siempre me ha llamado la atención. Pero bueno, afortunadamente se usó para el bien y no para el mal. Y felicidades a los policías de Perú. Luego, apenas un ave acaba de batir el récord de 11 días volando sin parar. Esto porque le pusieron como chip GPS para poder saber de dónde a dónde viajan. Resulta que este es un ave que viaja desde Alaska hasta Tasmania durante 11 días sin parar. No sé cómo le hace. No sé si no duerme durante 12 días o tal vez se encuentra como corrientes de aire para poderse quedar dormida en el aire. Que eso también hacen a veces los halcones en donde ponen las alas de cierta forma que se quedan como volando. Pero ese es bastante peligroso también. No sé si lo hicieron así. Pero resulta que estas aves tienen las patas muy delgaditas. Entonces no se pueden parar en el agua para poder volar de nuevo. Entonces no pueden pausar. Y dicen que perdió más o menos, o sea, que estas aves pierden más o menos la mitad de su peso corporal de tanto cansancio después de 11 días de estar aleteando. Se me hace algo muy tierno, la verdad. Que hayan animales que arriesguen tanto el físico por seguir su instinto y por hacer su deber. Que es, ya sabes, aparearse o tener familia o alimentar a sus hijos, cosas así. Se me hace siempre muy padre ese tipo de datos y por eso lo quería mencionar. Por cierto, el ave se llama Aguja Colipinta. Pero bueno, simplemente quería decir eso. Y ahora sí, a ver, hablando de lo de Twitter, que quiere cobrar por la Blue Checkmark. He visto muchos creadores de contenido escribiéndole a Elon Musk. No lo digo por el de Rubius, de hecho el de Rubius me gustó como lo escribió. Y de hecho Elon Musk le contestó a Rubius, pero no, sin hablar de ese. He visto muchos creadores de contenido y gente hablando de que es una estupidez que Elon Musk haga lo de cobrar por la palomita azul. Para quien no lo sepa, básicamente Elon Musk va a cobrar 8 dólares para que las personas estén verificadas, en vez de que ahora un famoso esté verificado por ser famoso. Y mucha gente se está quejando diciendo que eso es algo que la gente va a usar para abusar y hacer scans. Cosa que hoy de por sí ya puedes hacer. O sea, es muy fácil verificarte. Bueno, no lo digo yo, porque yo ni siquiera estoy verificado. Pero hay gente que encuentra maneras fáciles de verificarse, que tienen 200 followers. Y actualmente ya en Twitter, ya estando verificado, te puedes cambiar el nombre a cualquier otra cosa y hacer scans, que es algo que ya de por sí pasa hoy en día. Yo la razón por la que creo que esta es una decisión muy inteligente y ya me verán si tengo razón o no. Voy a hacer mi predicción ahorita, marquen mis palabras y ya veremos si tengo razón. Creo que el plan de Elon Musk ahorita es hacer algo por lo que la gente... Es que te juro que es de libro, ¿eh? De libro. Es hacer algo que llame mucho la atención para que todo el mundo se ponga en desacuerdo contra ti y después dices, bueno, va, ahora vamos a hacerlo un poquito diferente y la gente ya está contenta. Esto es algo que usa Donald Trump, esto es algo que usa Warren Buffett y cualquier persona. Te juro que es como de escuela de negociación. Es el típico de llegar con tus papás y decirles, oye, ¿quieres que te compren un juego de Xbox? Entonces llegas y le dices, oye, quiero una bicicleta para que te digan, no, ni madres, no, 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 no. Y le digas, bueno, quiero un juego de Xbox. Y te digan, bueno, está bien, ya no me está pidiendo una bici, me está pidiendo un juego de Xbox. Literal es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita cobrar por la verificación? Actualmente en Twitter hay dos grupos. Está gente verificada famosa o gente verificada que es muy importante. Y luego todo el resto del mundo. Gente importante que no está verificada porque no es famosa. Gente que le importa mucho que es un humano real. Gente que es un humano real. Gente que realmente se involucra con los tweets. O bots, cuentas nuevas que alguien se creó y nunca usó. Cuentas de un random. Todo eso está ahí agrupado. Entre gente buena, mala, todo está ahí agrupado y famosos. Ahorita lo único que está haciendo Elon Musk es crear un tercer grupo. Que es gente que le importa, gente que no es un bot, gente que no es alguien random, gente que sí usa Twitter, gente que le importa la plataforma. Y simplemente está creando ese tercer grupo. Imagínate que tú eres una persona famosa y te llegan 300 DMs al día. Vas a poder ahora filtrar entre personas que estén verificadas y las que no. Esto va a hacer que la interacción de gente famosa con gente no famosa sea muchísimo más fácil. Que puedas leer comentarios y puedas ver quiénes son las personas que son verificadas. Y literal, librarnos de gente que comenta pura pendejada, gente que es bots y todas esas cosas. Ahora, ¿van a haber casos en donde aún así una persona con malas intenciones va a poder pagar? Sí. Pero aquí es donde yo creo que ese es su plan maestro. Primero está haciendo esto para que toda la gente se ponga en contra de esto. Para que después diga, bueno, está bien, como ustedes lo pidieron, ahora sí también va a haber otra verificación para gente famosa. Entonces la gente que lo estaba criticando al principio va a decir, bueno, ahora ya no hay que criticarlo. Porque está la gente que va a pagar, pero también está la verificación para gente famosa. Y todo el mundo va a estar contento. Te juro que esto es algo que hacen todos los políticos, todos los millonarios. Es algo básico. Es como Donald Trump, ¿no? Dijo, vamos a hacer una muralla para que los mexicanos no entren. Entonces todo el mundo lo empezó a criticar y empezó a decir, es que eres un hijo de puta. La gente de la izquierda decía, no mames, es un dictador. Y la gente de la derecha decía, no mames, se pasó. Y luego que dijo, bueno, no vamos a hacer una muralla, pero vamos a subir el presupuesto para la seguridad de la muralla. Entonces la gente de la derecha decía, bueno, está bien, ya no es un muro, está bien. Y la gente de la izquierda también decía, bueno, está bien, no es un muro, nos hizo caso. Ganamos nosotros, nos hizo caso, ya no va a ser el muro. Cuando, si desde el principio hubiera dicho, oigan, voy a subir el presupuesto de la seguridad en la frontera, la gente se hubiera ido encima. Entonces lo que haces es decir algo muy loco al principio para que después decís, bueno, está bien. Entonces, si desde el principio Elon Musk hubiera dicho, a partir de ahora van a haber dos verificaciones. La que la gente pague y lo de la gente famosa, la gente hubiera dicho, ah, está separando a gente importante de gente con dinero, clasista. Pero en vez de eso dice, ah, no, ahora todos van a tener que pagar hasta los verificados. Yo creo que eso lo hizo para que la gente se arda y para que hablen del tema, para después decir, bueno, está bien. Van a haber dos tipos de verificados y la gente va a decir, si tú eres de los que está en contra de pagar por la verificación, vas a decir, bueno, está bien, me hizo caso. Ahora ya va a ser dos, este, me escuchó y ahora por eso está dando esta nueva opción. Y si eres de las personas que no, que era famosa y que no querías pagar por una suscripción, vas a decir, ah, bueno, me hizo caso. Ya no voy a tener que pagar por mi suscripción. Estoy seguro de que es lo que va a pasar. Ya veremos si tengo razón o realmente tomé una decisión tonta. Pero es que me da mucha risa ver a creadores diciendo como, ah, esta decisión que estás tomando, Elon Musk, es muy tonta. Va a haber gente que lo va a usar mal. Y es como, güey, ¿crees que no se le ocurrió a él? O sea, ¿en serio crees que tú le estás dando una idea que no ha escuchado 800 veces al día ahorita desde que hizo esto? O sea, es como, obviamente ya lo pensó y por algo le está haciendo así. ¿Quién sabe? Igual le estoy siendo muy fanboy. Igual le realmente no es una genialidad. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar con Twitter. Y a mí se me hace una genialidad porque vas a poder filtrar por... O sea, mucha gente cree que ahorita lo que estás haciendo es cobrar por estatus. O sea, la palomita azul ahorita es estatus, entre otras cosas. Porque también es autoridad y lo que quieras. Pero una de las cosas es estatus. Que es, soy verificado, entonces hazme más caso. Soy verificado, mírame. ¿Ya sabes? La gente cree que ahorita está vendiendo estatus. Pero no está vendiendo estatus. Está vendiendo utilidad. Está vendiendo el separar a personas falsas de verdaderas. Y creo que eso es lo que es una genialidad. Entonces ya veremos qué pasa. Pero creo que lo está haciendo bien, la verdad. O sea, que en un momento Twitter se llene de gente que sí le importa a Twitter. Es como cuando estás en un chat en Twitch y de repente ves a personas suscritas. Si ves a alguien suscrito, sabes que es alguien que sí le importa al creador que está viendo. ¿Qué tal es lo que diga? Tiene un poquito más de valor porque tiene más contexto. A una persona que llega y dice, ah, hija de puta. Y que ni sabes quién es. ¿Ya sabes? En cambio, ves a una persona verificada criticando lo que está haciendo. Dices, oye, a esta persona le importa. Y aún así le está criticando. ¿Por qué? Como que le das más valor a las opiniones que tienen. Y al final son 8 dólares. No creo que sea mucho. Pero bueno, ya, me estoy alargando mucho el tema, pero esa es mi predicción. Hizo esto para llamar mucho la atención, para que todo el mundo hable de ello. Y después va a encontrar un punto medio en donde todo el mundo va a estar contento. Y ahí pregúntense si desde el principio hubiera dicho eso, la gente se hubiera quejado. Entonces por eso primero hizo algo que llama mucho la atención para luego dar un punto medio y que todo el mundo esté contento. Entonces nada más, ese es mi resumen. Creo que ahorita hizo esto, que es una propuesta muy escandalosa para que la gente se queje y no le guste. Para después dar una propuesta más intermedia para que la gente no se queje tanto. Por ejemplo, una, es que neta es muy obvio. O sea, primero empezó diciendo, va a costar 20 dólares. Y de repente Stephen King y otras personas se quejaron y le dijo, bueno, está bien, 8 dólares. ¿Crees que no sabía cuánto iba a valer? O sea, ¿tú crees que realmente está negociando y realmente no sabía que podía cobrarle 8 dólares? Obviamente ya sabía, pero dice 20 dólares para que la gente diga, no mami, está carísimo. Y después diga, bueno, está bien, 8 dólares. Y la gente diga, bueno, está bien, 8 dólares, está bien. Si hubiera dicho 8 dólares desde el inicio, la gente se hubiera quejado. Entonces, es muy obvio. Todos los, las personas chingonas del mundo hacen eso y la gente sigue cayendo una y otra vez. Pero bueno, otra película que, ya cambiando un poquito de tema, Avatar acaba de lanzar un nuevo trailer de la nueva película que van a sacar y siguen diciendo que es la película más esperada del mundo y todo. La verdad, yo no conozco a nadie que la esté esperando. O sea, sé que la primera fue la más taquillera de la historia en su momento y recabó millones, miles de millones de dólares y todo. Pero realmente no creo que haya nadie que esté esperando esta. Yo creo que mucha gente la va a ver porque crees que otras personas la quieren ver. Pero realmente yo creo que nadie la quiere ver. O sea, yo no conozco a nadie hypeado por esta película. Ya pasó demasiado tiempo. O sea, ya van como 20 años desde que salió la otra. Bueno, no, como 10, neta. Entonces, no sé qué tanto realmente la gente está esperando ver esta película. Aún así, yo la voy a ver por curiosidad. Imagino que hay películas que todo el mundo va a ver por lo mismo porque es como que, ah, es como si sale otra de Rápidos y Furiosos, otra de Transformers. Es como, sabes que va a ser una mierda, pero a la vez es como, bueno, la voy a ver por verla porque ya he visto todas las otras y pues la voy a ver. Entonces, me imagino que va a ser algo así, pero no sé. Siento que puede ser un fracaso. Acá van a sacar el nuevo tráiler y si te interesa verlo, pues velo a ver. Y bueno, ya si estás viendo esto hasta el final, te recuerdo que ya está el podcast con Phyllis, el esposo de Amar, que me invitó a la fiesta de disfraces y la razón por la que estoy aquí en Monterrey. Y, bueno, este domingo se sube otro con Pueblo. Me parece que es el siguiente que sale. Pero bueno, de todos modos, ya hay cuatro podcasts. Velo saber. Están en el canal de Wefere Podcast. Si no sabes que tenía uno, pues bueno, ya lo sabes. Nos vemos en el próximo video y adiós. Te quiero. Bye.